y hola a todos chicos que sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión nos encontramos en los skywars y vamos a jugar unas partidas o en mi caso una si es que la ganamos pero pues nada vamos a ver si el carro termina de pasar porque siempre terminan pasando los automóviles o aquí a ver por aquí chisteamos chisteamos y ahora y ahora ala ala que este tiene mucho empuje me están comentando ala 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 ahí está la pechera que está buscando muchas gracias tipo y pues eso se van a pegar se van a pelear y pues en cuanto uno mata al otro yo voy a ir para allá y lo voy a matar al que quede vamos que hoy no ando muy animado creo que si se me nota mucho que no ando muy animado a ver o sea o son team o que me estás contando porque es que no me lo puedo creer que sean team es que por qué ahorita o sea es que yo no lo puedo creer es que en serio vamos que alguien debe de hacer trabajo sucio no nos vamos a ir a la nube ahí está eso es lo que quería que hicieran que empujara y ahora vamos a comer perfecto ahora que estamos en la nube ya no hay ningún problema porque ya tenemos cositas nuevas y nos vamos a armar al full time a ver a ver despacito ahorita me terminan tirando ala ala a ver vamos a comer esto se va a poner feo a ver a ver este le queda muy poquita vida ala ala que se murió otro ala 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 toma 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 listo muerto y ya lo tenemos así que vamos a tirar cositas esta talla fue muy fue muy lentas y pues no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie que quieren que les digas que no veo a la ala ala aquí está el peor enemigo ala 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 al Ala, que no se va a pegar el Deadpool este Ala, que profesional este Este Deadpool es super mega profesional Aquí, ala, ala, lo mate Lo mate Bueno, es muy complicado O sea, voy a dispararle un poquito Total para bajarle vida A ver Es que no sé si ir O no Ala, ala, ala Por favor, no me tire Ya, ya, ya A ver A ver, es que no, es que no No puede ser posible esto Y todo me va a tirar Es que en serio A ver si lo podemos matar Ahí, está muerto, muerto Entonces lo más seguro es que esté escondiéndose Debajo de esta isla Pero, ¿dónde? Es la pregunta ¡Gracias! 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 Y lo que primero que vamos a hacer es asegurar la zona para que cualquier intento de tirarnos no pueda no voy a no pienso bajar para allá o sea según yo se le rompió el pico lo mate que lo mate o sea es que ya ni los campers pueden conmigo chicos pues nada chicos como siempre espero que les haya gustado este vídeo recuerden dejar su like y pues nada comenten que les ha parecido el vídeo compártanlo con todos y cada uno de sus amigos si no están suscritos al canal les invito a que se suscriban pues todos los días subo por lo menos un vídeo diario y sin más que decir un saludo a todos antes de irme al final tendrán el vídeo anterior y un vídeo random para que pasen a verlo si les gustaría más así que pues nada nos vemos en mi próximo vídeo un saludo a todos y adiós un saludo a todos los días